Hola, hola amigos, ¿cómo están? Saludos. Bueno, hoy vamos a hacer un tutorial sobre el sistema este de iluminación o para controlar iluminación que es de HOG. También tienen el high-end, también tienen luces, pero tienen este sistema de iluminación o un controlador de iluminación que se llama HOG. Este es el HOG 4, HOG 4. Es el más nuevo, el sistema operativo más nuevo que tiene HOG. Y es el mismo que tienen todas las consolas nuevas, que es la full board, la road, HOG, creo que se llama así, full board, todo esto. Pero vamos a tocar algo muy, muy superficial, algo muy, muy rapidito de lo básico, lo más básico que es HOG. Y bueno, para empezar, esta es la primera ventana que les va a aparecer cuando abran su consola, cuando la prendan. Aquí van a tener una opción de si quieren cargar un show antiguo o si quieren hacer un show nuevo. Aquí si quieren cargar uno de los shows antiguos que ya tienen grabados, solamente le ponen Launch Existing Show. O vamos a crear, en este caso vamos a crear uno nuevecito para empezar desde cero. Y obviamente aquí pueden buscar otros archivos que ya tengan, si hacen un backup de sus cosas y no les aparece aquí, aquí lo pueden cargar. Pero bueno, vamos a lanzar un show nuevo que sería New Tutorial. Así le vamos a poner a este. Le ponemos Finish, obviamente. Y aquí va a arrancar su consola. Yo instalé este programa en mi PC porque quiero hacer solamente una introducción. Tengo amigos que tienen consolas y a ver si me la prestan, mis amigos de Adame Sound o hay otra compañía con la que trabajo también que tiene una Nano, HOG Nano, que se basa también en una computadora. Toda la fuerza tienes que tener una computadora. Es como una especie de interfase, pero con toda la consola, con toda la consola. Este es de cuenta que es una interfase con una consola, pero se conecta a USB. Tienes que tener a fuerza un sistema operativo de Windows para poder accesar o para poder controlar luces. En este caso, este software también se puede usar con una pequeña interfase de HOG que están demasiado baratas. Yo me arrepiento de no haber comprado, digo, no me arrepiento de no haber comprado una hace mucho tiempo porque ahora están más baratas y ahora a lo mejor la compro pronto. So, este es, como van a ver, su programa de HOG se separa en tres partes, se puede decir. La pantalla de este lado de la izquierda tiene su función específica. Este espacio es para poner sus paletas de, ya sea de colores, de posiciones, lo que sea. Esto me he fijado que le llaman paletas a todo esto. No solamente tiene que ser de color, sino tienen que ser también de beams. Por ejemplo, aquí pueden guardar sus enfoques. Si hay un gobo o una figura que van a enfocar en una pared y está más cerca que la otra, y quieren grabar los dos diferentes tipos de enfoques para poder llamarlos instantáneamente, aquí pueden grabarlos, si quieren grabar un prisma también, la velocidad del prisma. Este es el groups, aquí pueden agrupar todas sus luces. Ahorita vamos a generar unas paletas automáticas. So, aquí automáticamente nos va a generar los pares y los nones, todas las beams o todas las spots, aquí es donde las graban. Este es el de posiciones. Entonces, ya he hablado sobre lo chido de crear secuencias y crear escenas, composiciones. Porque si, por ejemplo, creas tu posición stage aquí en el 1, y hoy vas a usarlo en un club, y creas todas tus escenas y todas tus secuencias con esta posición de stage y con esta posición de público, o con esta posición de ceiling, o cruzado, o cualquier posición que hagas, cualquiera de tus posiciones que hagas, entonces si las grabas aquí, todas las secuencias o todas las escenas que grabas o que creas con estas posiciones, el día siguiente que el evento sea diferente, el nightclub o lo que sea sea diferente, solamente tienes que editar tus posiciones, y todas las escenas y secuencias que grabaste con esas posiciones que creaste, se van a updated, se van a regenerar, o se van a arreglar automáticamente porque el stage es diferente. Entonces ya no va a ser, por ejemplo, si tienes una que es center stage, pues obviamente las luces, a lo mejor ya no está el centro acá, sino está un poco off center, o con que edites esa, todas las secuencias y escenas que creaste con esa posición se van a arreglar, o se van a update, ¿me entienden?, se van a poner como que las hayas editado todas, pero no tienes que editar las escenas, sino esto, bueno, creo que ya es el punto. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, tenemos los efectos también, aquí es donde grabas tus efectos, aquí ya trae unos hechos, que es uno desde círculo, todas las se mueven en círculo, pero si tú las quieres que hagan fan, bueno, aquí tienes la tecla de fan también para hacerlas como que tengan un delay automático, y aquí puedes crear tus propios efectos, no solamente de movimiento, sino también de colores, a lo mejor un color quieres que haga la curva, como el video de macros que subí hace poco de Martin Laiocchi, ese es exactamente lo que se pretende con efectos, en efectos todo esto se combina, puedes hacer efectos para posiciones o para movimiento, puedes hacer efectos para colores, efectos para intensidad también, si quieres hacer un estrobo, o que la intensidad vaya teniendo como una especie de, no sé, como una secuencia de intensidad, no sé, pero aquí es donde grabas todos sus efectos, ¿qué más tenemos? Tenemos el group, ya lo tenemos, posiciones, intensidad. Pero esta es la función principal de estas dos páginas, una de las funciones principales, o, bueno, las funciones con, lo que más se usa de estas dos ventanas es poner tus paletas de posiciones aquí, en las ventanas, obviamente. Esta de la izquierda tiene, bueno, aquí puedes sacar todas tus paletas, dependiendo las que tengas, las más importantes, aquí tienes el master, aquí puedes editar cada uno de estos masters, y por ejemplo, bueno, ahorita no tenemos nada grabado, pero una vez que tengas algo grabado, aquí puedes editar lo que, las características específicas de cada master. Estas son las diferentes tipos de paletas, output, creo que aquí ves tu output de DMX, programmer, bueno, esto ya es demasiado profundo, la verdad no le sé mucho a eso, comandos, tampoco, casi nunca he usado eso. Pero vamos a tocar como quiera lo básico, a mí me falta mucho por aprender, pero creo que definitivamente que sí puedo compartir algo de información que les pueda ayudar. Aquí es donde guardan sus vistas, por ejemplo, una vez que ya tienen su vista determinada, es muy importante también crear un sistema personalizado. Yo, por ejemplo, aquí pongo siempre mis efectos, creo, sí, aquí pongo mis efectos, aquí pongo la ventana para editar los efectos, aquí pongo, creo que aquí pongo mis colores también, aquí de este lado pongo mis grupos, acá pongo las posiciones, aquí pongo el beam, la paleta de beam y la intensidad, no, la intensidad acá, y aquí pongo las secuencias, creo si hago una secuencia que no quiero disparar desde aquí. Entonces ya creé un pequeño sistema operativo personalizado, cuando tengo que accesar, por ejemplo, un color, mi cerebro automáticamente ya sabe que me tengo que ir a esta esquina, por eso es importante guardar tus vistas, porque si varios ingenieros van a usar la misma consola, aquí guardas tus vistas, aquí le pones tu nombre a la tuya, ya viene otro ingeniero y él está impuesto a poner los colores en esta otra esquina, entonces por eso es importante que grabes tus vistas, porque ya tienes una red neuronal, un músculo cerebral definido para trabajar más rápido, entonces tú poco a poco vas a ir creando tu estilo de cómo trabajas, es la misma consola, pero he visto a un montón de gente que la usan diferente, a veces he visto gente y digo, ¿qué está haciendo? pero hace un show súper fregón, o es dependiendo cómo te impongas, pero sí definitivamente voy a tocar lo más básico, lo que es esto, bueno, esto te enseña, esto está conectado a cada fader, a cada canal donde puedes guardar tus escenas y secuencias, obviamente eso es lo que significa estos números de aquí, es también un status bar, que es como una, aquí te va diciendo lo que está pasando en tu fader 1, en tu fader 2 y cosas así, esto de este lado, bueno, programmer también es lo mismo que está de este lado, tu output, es para ver lo que estás sacando de DMX, aquí es donde controlas tus ventanas, por ejemplo, aquí le puedes cambiar el tamaño, creo que aquí la puedes ir, o para bajar las páginas, aquí puedes ir bajando páginas, oh my goodness, eso vas bajando de una página en otra página, acá te vas a la izquierda, pero no tenemos páginas hacia acá, este lo puedes mover de pantalla a pantalla aquí, aquí lo puedes maximizar, si por ejemplo lo tienes pequeño, aquí lo maximizas, oh no, aquí lo maximizas, perdón, este focus casi nunca lo he usado, bueno, esto ya, esto es lo más básico y es lo que más se necesita. Aquí en la parte de abajo tienes también, pues, obviamente un montón de selecciones, cuando haces setup o cuando haces cualquier cosa que aplastes, te salen diferentes opciones que puedes manipular dependiendo lo que estás haciendo con tus luces, aquí haces tu clear y te regresas a lo que es siempre home, se puede decir a lo que siempre tienes usualmente, pero por ejemplo, cuando haces setup, bueno, aquí te sale tu parcheo también, es importante el parcheo, de hecho, vamos a parchear un grupo de luces para tener algo que editar y algo que mover y algo que grabar. So, para parchear tus luces, lo primero que haces, que yo creo que es lo más importante de cada sistema operativo, de cada consola, de cada controlador, es cómo añadir nuestros elementos DMX a nuestro parcheo. En Hub, esto es lo que haces, es la secuencia que haces, te vas a setup, te sale la opción de patch, y aquí es donde vas a buscar, esta es tu lista de fixtures, fixtures o de tus luces que vas a controlar. Aquí está la lista, aquí sacas tu lista de, aquí te sale toda la librería que tienes de luces que puedes controlar. También puedes hacer tus propios perfiles, tus propias librerías. Si hay una luchina que no tienes, después te voy a enseñar cómo puedes crear tu propia librería usando otra librería viejita o desde cero también. Yo siempre uso información que ya está hecha, no pretendo reinventar la rueda para que mejor uso algo, información que ya está hecha y solamente la edito, muevo los canales que hace cada cosa, es mucho más fácil y más rápido. No se trata de ser orgulloso, al menos desde mi punto de vista y decir, oh, la quería desde cero, no, se trata de ser eficiente desde mi punto de vista. Entonces nos vamos a, por ejemplo, vamos a añadir unas de American DJ. Voy a añadir las BC Beam, que son las más famosas ahorita, por todos lados las están usando. BC Beam, vamos a añadir 8. Algo muy importante que antes, yo he cometido este error, todavía lo cometo, que cuando añado las 8 le pongo OK y no me añade nada. O sea, debe tener una secuencia también. Digo, lo lógico es decir, necesito 8, OK, pero no, no te las añade. Entonces vamos a buscarlas una vez más. La secuencia correcta es buscar American DJ, BC Beam, aquí están, le vamos a poner 8. Acto seguido, debes de hacer Enter para que te las acepte. Entonces ya te acepta que dices, tú quieres tener 8 Beams en tu parcheo. Ahora le pones Apply, porque te vas a una fin y te dices, OK, pues ya tengo 8, le pongo OK, ahora no. Antes de eso tienes que poner Apply para que te las añada a tu parcheo también. Ya una vez que haces eso, entonces pones OK, ahora sí las cierras. Bueno, ya tenemos nuestras luces añadidas aquí. Todas estas están seleccionadas, si te puedes dar cuenta. Si estuvieran, si no estuvieran seleccionadas, no estuvieran en azul, automáticamente te las seleccionas, pero por si algún motivo aplastas Clear y te deselecciona tus luces, hay un problema que puedes generar, que si las seleccionas así, si dices, no, pues las tengo que seleccionar todas para parcharlas, dependiendo la secuencia en las que hayas escogido, te va a parchar tu consola. No entiendo por qué. Me imagino que tienes que hacerlo específicamente como la consola lo requiere, a menos de que hagas un error. Pero si fijaron que yo las seleccioné así todas, al ahí se va. Entonces, si le haces Patch, porque dices, no, pues ya tengo todas mis bins seleccionadas, ahora le voy a hacer Patch, Add, ya tienes seleccionado tu universo 1, si tienes 4 universos, lo que sea, el universo 1 está seleccionado automáticamente. So, una vez que le haces Patch, OK, ves cómo me las, escogí primero la 8, la 8 me la puso como 1, la 6 me la puso como 2. So, tienes que tener mucho cuidado de que si por algún motivo le haces Click, Clear, y deseleccionas tus luces, que una vez que las vuelvas a seleccionar otra vez, hagas la secuencia de cómo quieres que se parchen en tu consola. Dependiendo la secuencia en que tú hagas los clics, esa es la manera en que te las va a añadir a tu consola. So, lo que tienes que hacer es, para desparchar tus luces, o para quitarlas de tu parcheo, lo que haces es Unpatch, y las vamos a hacer de nuevo. Supongamos que le aplastaste Clear. Entonces, esta es la secuencia correcta. Y yo me he topado muchos amigos que lo hacen, y no saben por qué, y yo me di cuenta después por qué era eso. Es porque es la secuencia. Si quiero que esta sea la 1, obviamente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Patch Add, Universo 1, no sé por qué se me fue al 13, no entiendo. Le pones OK, y miren, ya me la está poniendo en una secuencia. La consola automáticamente selecciona la luz, la siguiente dirección que está disponible. Eso, por ejemplo, aquí es 85, más 12 canales, me va a poner el 97. Creo, la siguiente va a ser 97, 98, no sé, bueno, bueno, entonces vamos a añadir más, vamos a añadir, vamos a añadir las, no sé, ¿cuáles son famosas? ¿Cuáles son famosas? Vamos a añadir una Chauvet. Chauvet, y las Intimidator Spot 350, las de 15 canales, acuérdense, seleccionan 8, le ponen Enter en su consola, le ponen Apply para que te las guarde acá, y le ponen OK. Ya están seleccionadas nuestras Intimideros, se fijan que están en azul, entonces solamente le haces Patch, Patch Add, ya está seleccionado el universo número 1, y la consola automáticamente va a escoger la siguiente dirección que es 97, le ponemos OK, y ya no las tiene todas. Una vez que seleccionas, una vez que añades todas tus luces, vamos a suponer que añadiste también estrobos o todo lo que sea, vas a hacer algo muy importante, que es generar unas paletas automáticamente. Esto quiere decir que te va a crear tus grupos, que te va a crear tus paletas de intensidad, tu paleta de colores, todas estas paletas se las va a generar automáticamente, entonces es importante que pongas Auto Palettes, y aquí te va a generar, todo esto lo dejas igual, este es el Default, el Default es lo mejor, a menos que sepas exactamente lo que estás haciendo, cambia algo aquí, pero de otra manera para empezar solamente pone Generar, y de este lado te va a salir la ventanita, porque yo estoy en dos pantallas, te vas a decir OK, entonces si te fijas, ya tienes muchas paletas, ahorita que encendimos nuestras paletas no había nada seleccionado aquí. Oh my God, ya llevo 16 minutos, bueno, creo que voy a tener que hacerlo, bueno, ahorita vamos a terminar, posiblemente voy a tener que hacerlo en dos partes, esto lo vamos a dejar como parte número uno, porque es que es demasiada la información que tienes que saber sobre esto, y para que lo puedas digerir, creo que lo vamos a dejar como parte número uno, y voy a continuar con la parte número dos, en un ratito, pero hasta aquí ya sabemos cómo parchar nuestra iluminación, ya aquí tenemos nuestros grupos, podemos escoger nuestras luces, aquí tenemos todas las OutBC Beams, tenemos todas las Intimidators, aquí podemos, por ejemplo, vamos a Intensidad, estas, bueno, esto fue lo que no expliqué, pero aquí, es donde puedes manipular tus, cada función de tu luz, pero bueno, creo que eso lo vamos a hacer en la segunda parte, ahorita vamos a grabar la parte número uno, ahorita grabo la parte número dos, y nos vemos en la parte número dos. . . . . .